Claro que si señores, vamonos a la cumbia señores, hoy queremos hacer un reestreno señores, algo que nos ha mandado mi compadrito Jorge Toski del grupo Los Chupetones Y pues hoy queremos agradecer este hermoso detalle por parte de Jorge Toski y grupo Los Chupetones, vamos a bailar, un tema de reestreno Y hasta donde se va el saludo Nuestra San José del Rengón ¿Para quién? Richie Cruz Y Monseyair Martínez Vamonos a bailar señores ¿Y para quién es el saludo? Y el saludo va a Nuestra San José del Rengón Para Richie Cruz Ese soy yo Y Monseyair Martínez Para Richie Cruz dice Esta noche el fastidioso Venga no me dices Muchas gracias Jorge Toski Un reestreno por parte de Richie Cruz Sonido fastidioso Y para mi promotora en Toluguita la bella Monseyairí Martínez Toda la impactante unión sonidera Y como dice Vaya que sabor Y el saludo va a Nuestra San José del Rengón Para Richie Cruz Y Monseyair Martínez Ese soy yo Venga como dice Esta noche para la hermosa Karen Hermosa Diana Karen La delicia sonidera Venga para producciones de Gorila Chuchito Ramírez Toda la gente de partida Vaya que sabor Esa noche los chubetones Soy fastidioso Esa noche para mi compadre Kiko Quieren las noches oscuras Esa noche para el Kiko Quieren las noches oscuras Ahorita ya viene Ya viene Esta noche toda la gente de Gido La Virgen Mira que sabor Son los chubetones Esa noche el saludo a Tapartin Vlad Para el Kiko Esta noche para todo el staff técnico De sonido el Guara Sonido Guarapeo Vaya que sabor Vaya que sabor Esta noche el saludo para el pájaro De parte de la delicia sonidera Oye Venga mi sabor Tema de reestreno Por parte de Pastidioso Y Richie Cruz El Papi Yulo San Josecito del sabor Muchas gracias al señor Jorge Toski Grupo Los Chubetones Y mi promotora en Toluguita la Bella Ponce Yairi Martínez Ajá Para todo el mundo Venga como baila la gente del Pintado Son Son Esta noche para los guanaguaras Venga bailenlo mis niños Esta noche para el Kiko La gente de Gido La Virgen Venga bailenlo mis niños Y el saludo va a la gente de Gido La Villegas Y el saludo va a la gente de San Josecito del sabor Y el saludo va a la gente de San Josecito del sabor Y se fue Claro que si señores Hasta ahí quedó el tema Que pues hoy nos ha enviado Mi gran carnalito de Jorge Tosky Los chupetones Claro que si la gente de Puebla Avanzamos hoy